Se lo hace, ¿no? Todavía trae robo Todavía trae robo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Te roban los niños, cabrón Vale, vamos, vamos, vamos Ahí está, dejad una tontería Los he visto más rápido Corre, no lo dudes, el pentaflash no se duda El pentaflash se hace con el corazón Nooo El sigilo es fundamental Ni se invade perrillas Perrillas No, no, venid, que os han llevado perrillas Que vengáis Aguantad, aguantad Esto no ha salido bien ¡Mira, lo sabían! ¿Te das cuenta que es Ari? Y me va a follar, pero ¡Abrino a nivel 2 directamente! ¿Pero qué habéis hecho, animales? Un proyecto agresivo A ver, déjame un momentín a solas ¡Sí! Admito que tengo un poco de miedo Los tardos estos que me te duelen Que no es para tanto ¿Verdad? Vas a experimentar a Satan Jugar a Silent Hill te parecerá un juego de niños Al lado de jugar con Toktimo ¿Qué pasa hoy? Que no han reventado con las lanza y el prender Y le han tirado hasta piedras Como bien han dicho A ver Porque ahora mismo no... Ola, tú venga Hasta luego A ver cómo hago esto, chicos ¡Pero te voy a tener los trampa ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía la play! ¡Madre mía la play! ¡Es un genio! ¡Zorra! ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde está? Yo también tengo ulti, eh Mira, está aquí ¡Buena! ¡Buena! Tengo exhaust Yo me agobio Me agobio muchisimo han metido Eh, se va Yo creo que hay un grapes ahí arriba El grito El salto del gorrión Se lo hace, ¿no? Todavía te la robó La cara de ese señor ¡Me jodió puta! ¡Te odio! Madre mía, este pin que lleva aquí Desde ayer La anterior partida Ustedes, tenemos algo Déjate de eso ya Vamos ¿Qué haces, señor Eino? Porque estábamos ganando muy seguradamente Y casi no tiene gracia Señoras y señores, bienvenidos a Cuarto Milenio Hoy se habla De la hostia que se está rifando En esta llamada Contactamos con la once Para saber quién tiene todas las papeletas ¡Eino! ¿Pueden repetir el ganador, por favor? ¿Ha sido indiferido para canario? ¡Tuel point goto! No, ya sabemos Espera, espera, espera Que todavía a lo mejor no lo saben Se va a pensar que nos hemos ido Pues no Ahora sí van a pensar que nos hemos ido Ahora, ahora sí Seguro ¿Sabes que va a ponerse de aquí? ¿Va a jugar la estrategia? Espera, que te fuera Te estaban viendo ¡Eh! 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 ¡No! ¡Pero que iba por ella, tío! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Tienes Zonia! ¡Tienes Zonia! Es el que mejor edita los burros en los vídeos Pero edits burros MLG Totalmente Yo acabo de pensar en una página porno No sé por qué No sé por qué ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué clase de porno! ¿Ves? Espero que no sea un porno Un porno en el que solo se escuche ¡Ah! 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 Me voy a base Es una mala persona, ¡Dios mío! A él sí, a él sí ¿Eh? Chicos, dragón ¡Dragón! ¡Ojo de puta! Vale, ojo de puta también Me vale ¡Ojo de puta de los mejores! Protagonizada por... ¡LiAAA! Sí, he puesto en la descripción el nombre de la canción Que sé que me lo ibas a preguntar Porque ha quedado de puta madre Ha quedado de puta madre Me dejó un like Yo creo que es mínimo Un like, ¿no? Como así, de grande Por la canción es que ha quedado de puta madre, tío De estas veces que he edito y digo Sí, el puto amo, tío Sí, el puto amo Tengo algo interesante que no pensaba traeros Y os explico por qué Hace cosa de un mes Creé un grupo en Discord Discord es una especie de chat, ¿vale? Como Skype, Tinspeak, este tipo de cosas Pero ha abierto todo el mundo Tú creas un servidor y todo el mundo puede entrar Bueno, el tema es que esto lo cree, ¿vale? Para la gente del canal Pero no lo anuncié en el canal Porque si todo el mundo entra de golpe Pues se satura Y no podemos hablar, ¿vale? No tiene sentido si entra demasiada gente Entonces, durante este mes Me ha gustado mucho como ha funcionado Hasta de puta madre Los temas del stream están allí Cada vez que vamos a hacer alguna movida Los inowardios, cualquier cosa Estamos allí Hay un grupo de titis Y... No sé, muchas cosas, ¿vale? Ya vosotros mismos lo veis El tema es que El link solo van a poder entrar mil personas Y dentro de una semana o más tiempo Pondré otros mil, ¿vale? Para que no se sature Hay un grupo de titis Eeeeh Si os conozco Y ya está, chicos No tengo nada más que deciros No os paséis posteando tetas Que os conozco Eeeeh Y ya está, chicos 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 Y ya está, chicos